¿Qué es el puntapié, el primer paso para la construcción del Consejo Económico Social en Argentina? Se ha firmado en una mesa con cuatro partes. Ha estado el Estado trabajando, el Presidente y varios ministros. El sector de la producción, del desarrollo económico. El sector de los trabajadores y las organizaciones y movimientos sociales. En esencia, el compromiso apunta a dos planos. A entender que en la Argentina hay una emergencia, que hay una urgencia, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la falta de trabajo. Que tiene que ver con que finalmente tenemos 40% de pobreza general y 60% de pobreza en los niños. Que hay temas centrales que hay que resolver, que no pueden esperar tiempo. De hecho ya el gobierno ha encargado políticas, entre las cuales está la tarjeta de alimentos y apoyo y bono para los que menos tienen. Para los jubilados, para quienes tienen asignación universal por hijo. Y también este compromiso apunta al desarrollo y la solidaridad. Apunta a generar políticas de mediano plazo, con el eje puesto en la producción, en el encadenamiento productivo. En que la Argentina tiene que crecer, tiene que atender a los más pobres y tiene que crecer. Sobre esa base creo que se ha dado un hecho inédito en los últimos años en la Argentina. En una misma mesa, todos los que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la organización social. Los que le exponen el cuerpo para trabajar en la Argentina. Y el Estado, firmando un compromiso con un conjunto de alineamientos significativos. Es un día significativo, importante. Terminamos el año de la mejor manera, me parece a mí. Y de parte del gobierno, la idea de que acá arranca una etapa de diálogo, de trabajo en conjunto. Con dos cuestiones centrales. Resolver lo urgente, atender lo urgente y dentro de lo urgente, lo central es el problema del hambre en la Argentina. Pero potenciar un desarrollo para los 45 millones de argentinos, donde el eje sea la producción y el trabajo. Ese es el resumen de un encuentro y una firma de un compromiso sustantivo. Que lo tomamos como un hito para el desarrollo de los próximos años en Argentina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agregar un tema que para nosotros es fundamental. Que es acompañar a la negociación de nuestro país, a quienes tengan que enfrentar la negociación con los sectores acreedores. Para que entiendan que hay un país que quiere honrar las deudas como históricamente lo ha hecho. Pero de la misma manera que quiere solicitar y obtener las facilidades para el crecimiento, para el desarrollo y para atender, como bien dijo el Ministro, la prioridad absoluta que es la alimentación de todos los argentinos. Como base para consolidar pilares fundamentales que tienen que ver con la salud, la educación, con la vivienda y el trabajo digno. Por supuesto, saludamos la convocatoria del señor Presidente y de los Ministros. Porque también este es un puntapié que da por cumplido lo que mucho hemos hablado en el proceso electoral. Donde se planteaban que las cosas se iban a hacer por consenso, que se iba a buscar acuerdos entre todos los sectores. Y esto como puntapié inicial, como mirada hacia adelante de una Argentina diferente, de una Argentina con prioridades muy claras que tienen que ver con lo social y con cuestiones básicas de desarrollo de nuestro país. Los saludamos y la verdad que nos satisface estar en esta situación. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Bueno, como decía tanto el Ministro como Héctor Láer, hemos tenido una reunión, una reunión muy provechosa. Había gente de todos los sectores, tanto de la producción como el trabajo, el gobierno y las organizaciones sociales. Se ha firmado un acuerdo, ese acuerdo es el puntapié inicial. Ahora tenemos que empezar a trabajar, creo que este año o al principio del año que viene vamos a tener que empezar a trabajar con las reuniones. Y bueno, yo estoy muy positivo con los empresarios, la Unión Industrial, con este principio. Es algo que estábamos reclamando hace mucho tiempo. Y bueno, así que con toda la mirada al futuro y ver de cómo empezamos a trabajar en forma conjunta todos los sectores para conseguir una mejor Argentina para todos. Muy buenas tardes, Martín y Natale de Infobae. La pregunta para los tres es si este acuerdo, o sea, habló a partir de este acuerdo en la posibilidad hacia futuro, en un futuro inmediato, establecer algún acuerdo en términos salario, es decir, algún acuerdo donde esto se concrete en lo inmediato, en aumentos salariales para el sector privado o estatal, en su caso, tanto para los empresarios como para el sindicalismo. Lo que se planteó claramente que el Consejo Económico Social va a tener luego trabajos sectoriales. Acá ha sido un primer acuerdo general en pos del desarrollo y la solidaridad. Seguramente habrá trabajos en mesas sectoriales específicas, de acuerdo a distintos sectores productivos y distintas problemáticas. Ese fue el eje central y el compromiso de iniciar luego un Consejo Económico Social con cada uno de los sectores más dinámicos de la Argentina. Sí, buenas tardes. Emiliano Ruso, de Diario Popular. Pero se habló de, digamos, de cuándo se va a hacer efectivo el pago de la suma fija a trabajadores privados, es algo que había trascendido hace algunas semanas, y si esta medida también se iba, digamos, a extender a los trabajadores estatales. Se hablaba de una suma fija de entre 4.000 y 6.000 pesos que iba a ir a cuenta de futuras paritarias. Y bueno, al Ministro también le quería preguntar si había estado invitada la mesa de enlace, porque, bueno, no concurrió hoy. El tema central fue exactamente la firma del compromiso, y sobre eso giró la reunión. Claramente no fue un tema sobre cuestiones salariales que se debatieron acá, sino, en esencia, un compromiso general del conjunto de los sectores. Y ustedes tienen el documento, que es público, Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad. La mesa de enlaces sí ha estado invitada. Estableció que compartía el espíritu y la idea, que no había tenido en tiempos institucionales la posibilidad de poder participar institucionalmente en este encuentro, pero que compartía el espíritu y la idea de en una mesa trabajar todos juntos en favor del desarrollo y la solidaridad. Sí, buenas tardes. Si me permitís, no, aclara una cosa, digamos. Hubo muchas versiones sobre que hoy se iba a discutir la cuestión salarial. Eso nunca estuvo en agenda, inclusive nos hemos esforzado por aclararlo. Pero, digamos, las versiones fueron en ese sentido. Igualmente se viene conversando, tanto con los empresarios como con nosotros, la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario en términos reales, ¿no? Porque esa va a ser la posibilidad de buscar el punto de inflexión, frenar la caída de la economía y volver a reactivar la economía. En eso se está conversando. No tuvo nada que ver esta reunión. Eso se va a informar oportunamente. Esta reunión fue bien específica para este acuerdo general, ¿no? Buenas tardes. Bueno, más allá sobre el tema este, saber si hay algún plazo establecido, si esto puede ser, por ejemplo, a partir de febrero, cuando se pague la segunda asignación para jubilados, si hay algún plazo establecido para eso. Y por otro lado, organizaciones sociales, que es otra de las patas que ustedes han mencionado. ¿Cuál es el rol que asumen dentro de esta reunión y cuál es el compromiso y qué es lo que van a aportar? Porque son claramente los sectores que representan a los más castigados, a los más golpeados y a los más postergados. Respecto a las cuestiones salariales, claramente va a haber información en su momento. Las organizaciones sociales participaron activamente. Nosotros, previamente a este encuentro general, hubo reuniones específicas con el sector privado, con el movimiento obrero, con organizaciones sociales. Estamos absolutamente convencidos que los movimientos sociales son parte de la solución de la Argentina y que gran parte del eje del modelo de desarrollo que entendemos de abajo hacia arriba tiene que ver con vincular planes sociales con trabajo, con fortalecer un esquema de trabajo, empezando por resolver el problema del hambre, pero entendiendo que la salida tiene que ver con el trabajo. La tarea que realizan las organizaciones sociales y la tarea de la política social es reconstruir movilidad social ascendente en la Argentina. Que a través del estudio del trabajo se reconstruya en la Argentina. El espíritu de este documento va claramente por ahí. Y es muy activa la participación de los movimientos sociales en el debate previo sobre estos conceptos y hoy han participado todos en la firma de este acuerdo. Sí, yo quiero ratificar algo que es importante. Primero, que hay un acuerdo multisectorial amplio como nunca, amplio como nunca, sobre la prioridad absoluta que es el hambre. Y después es la ratificación de cambiar el paradigma de nuestro país que tuvo durante estos cuatro años que lo único que era era una preocupación de ir y pagarle a los que estaban especulando con los préstamos de corto plazo y de tasas exorbitantes que veníamos teniendo. Hablo del exterior, de los famosos bonistas, etcétera, etcétera, por un acuerdo multisectorial también expresando un apoyo a nuestro país, al gobierno que es el que va a discutir estos temas diciendo señores, queremos pagar pero vamos a pagar con el desarrollo de Argentina donde las deudas principales tienen que ver con las urgencias que son lo social. Buenas tardes, Mauricio Conti de Cadena 3 Argentina. Me gustaría saber si puede plasearse más sobre este apoyo que hace esta nueva mesa al gobierno nacional con respecto a las negociaciones del FMI teniendo en cuenta la próxima visita de los veedores del ente internacional y la deuda argentina. El presidente Alberto Fernández ha sido muy claro que la Argentina tiene vocación de pago, que quiere honrar sus deudas y que tiene que hacerlo con los 45 millones de argentinos adentro, con posibilidades. Sobre esa base, este compromiso plantea eso. El desarrollo, la posibilidad de atender lo urgente y atender el mediano plazo y que claramente la Argentina tiene que honrar sus deudas pero tiene que hacerlo en base a un lugar, a un país que no deje 20 millones de personas afuera. Objetivamente, el esquema que llevaba adelante el gobierno que terminó hace pocos días dejaba 20 millones de personas afuera. Tenemos 17 millones de personas pobres en Argentina. La tarea es empezar por los de abajo. La tarea es la solidaridad y de ahí este acuerdo. Honrar el compromiso con el FMI y con todos aquellos con quienes ha contraído deuda la Argentina en un esquema solidario y que le dé lugar a todos. Y todos son los que hoy tienen problemas para comer, empezando por ahí. Púltima pregunta. Buenas tardes. Me llamo Roberto Di Sandro, trabajo aquí hace muchos años por el diario Crónica. Este gobierno ha traído un poco de alivio o intenta traer un poco de alivio a la gente. Conocemos cuál es el perfil de lo que es el actual gobierno que se instaló hace poco tiempo, pocos días. Pero evidentemente la gente está esperando una respuesta concreta y tiene mucho que ver con los salarios, bajar los precios, la situación económica del país, la situación del FMI. Pero el lugar más preponderante y para los tres, fundamentalmente para la CGT, ¿cuándo se va a producir ese aumento? Si hay que esperar mucho o si la gente puede tener la satisfacción y la esperanza de que sean por muy poco tiempo y también bajen los precios o congelen los precios, pero bajándolo, no dejándolo como están actualmente, teniendo en cuenta que si no hay plata no se puede comprar nada. La respuesta, por favor, y disculpen la expresión. Bueno, lo que se está buscando es recuperar ingresos que tengan que ver con recuperar poder adquisitivo real. Esto quiere decir que tiene que haber un acuerdo con los sectores empresariales, que los incrementos salariales, que seguramente empezarán a surgir a partir del 1 de enero. Tampoco quiero cerrar una fecha porque esto es parte de un acuerdo que tendrá que ser. Lo que no tiene que ser es ir y repetirse en precios. Porque si no, lo único que hacemos es generar la misma espiral inflacionaria. Como dijo el general Perón, que usted lo debe haber conocido en esta casa, los precios van en el ascensor y los sueldos suben por la escalera, siempre detrás. Así que en ese sentido siempre perdemos nosotros. Hay un objetivo político muy claro manifestado por el presidente, por los ministros, por todos los que hablamos de recuperar poder adquisitivo real. Y esto tiene que ver con un acuerdo que en principio tendrá que ver con los precios, con los salarios, pero que después tendrá que desarrollarse en lo que queda plasmado hoy también en el acta, en el acuerdo, que es en un Consejo Económico Social de Desarrollo, que genere las condiciones para que nuestro país no tenga esta cuestión cíclica de que permanentemente caemos en crisis y cada una de esas crisis aumenta la pobreza estructural. Este es el camino que se intenta interpretar y avanzar en ese sentido. Héctor, perdón. Bueno, siguiendo con la respuesta de Héctor, esto está todo encadenado. O sea, si no conseguimos aumentar la producción, o sea, si no salimos de este camino que estamos de recesión, no vamos a poder aumentar la producción, no vamos a poder contratar más gente y no vamos a poder subir salarios. Por eso tenemos que hacerlo todo en forma encadenada. Yo creo que igual hoy no hablamos de ese tema específicamente porque no era el lugar. Después lo vamos a tener que tratar sectorialmente. Ahora, lo que estamos viendo es las reuniones y cómo vamos a seguir de acá en adelante. O sea, hoy estamos teniendo reuniones entre la producción, entre el trabajo, la educación y también el gobierno. Es algo que hemos tratado de hacer hace mucho tiempo y hoy lo logramos. Este nuevo gobierno ha logrado hacer estas reuniones en donde ya las estamos haciendo con los sindicatos, también las estamos haciendo con las organizaciones sociales, pero todavía no teníamos la pata que es principal, que es la del gobierno. Bueno, y hoy estamos todos en esta reunión. De ahí van a salir acuerdos en donde vamos a poder lograr tener las tasas de interés, lo que van a hacer, la macro, como para que también, primero pasemos de tener el 50% de la producción inactiva a tenerla al 100% y después estar pensando en muchos sectores que ven la posibilidad de inversión. Pero para eso vamos a tener que tener la macro. Yo brevemente, y coincidiendo absolutamente que el tema central es el salario, nosotros entendemos que en 17 días se ha empezado a mover desde abajo en términos del bono para los jubilados, del bono para las personas que tienen la Asignación Universal por Hijo. En una semana pusimos en marcha la tarjeta de alimentos que terminan siendo 60.000 millones de pesos de argentinos que van a comprar alimentos que antes no estaba esa plata y que van a mover la economía local. Claramente hay mucho para trabajar. Partiría de la idea que la Argentina no está en cero sino en menos 10, que muchas familias están sobreendeudadas, que no es que arrancan de cero sino de menos 10 y ahí es un trabajo fuerte, pero objetivamente en 17 días arrancamos por eso y sobre todo este compromiso que es un tema central, no es fácil en la Argentina que todos los sectores se sienten sobre una mesa, que efectivamente el gobierno y el Estado los convoque y defina con claridad que el modelo de desarrollo argentino y que los 44 millones de argentinos adentro es el eje, ha sucedido, creemos que ha sido un avance importante, hay mucho para trabajar, pero objetivamente estamos reconstruyendo a la Argentina de abajo hacia arriba. Gracias por ver el video.